Ahora estamos aquí en Casa Díaz en el área de bordado, estamos aquí con la señorita Juana que ella pues es especialista en bordado y nos va a explicar un poco más de esta increíble máquina industrial de la marca Tajima. ¿Qué es lo que encontramos en esta máquina? ¿Cómo está señorita Juana? Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, en esta máquina es algo muy especial porque pueden colocar un material que se llama Shakira o Canutillo, algunos lo conocen también como Canutillo, pero es un material que viene encapsulado, que solamente con este tipo de aparato lo podrías aplicar a la tela o a la prenda que quisieras. La máquina como tal pues es una bordadora de 15 colores, es una máquina de super alta velocidad, de hecho el aparato está hecho para alta velocidad, si trabajas a la misma velocidad de la máquina se puede trabajar el aparato. Excelente. Te voy a echar a andar la máquina para que vean cómo funciona el aparato. Claro que sí. En este aparato el sistema es doble, de colocación doble, entonces coloca el color de acuerdo al diseño. Por ejemplo, si ves, lanza una roja, luego de repente lanza la blanca, vuelve lanza roja, hasta terminar el diseño en la combinación que se hizo que el diseñador o el digitalizador creó para hacer este tipo de trabajo. Ah, ok. ¿Se puede utilizar con los mismos programas para ponchado? El diseño sí. De hecho se hace con el programa de software de la marca Pulse, que es el que vendemos para las máquinas Tajima, por la compatibilidad que tienen los formatos. Ok. Aquí podemos ver el aparato que está instalado, a un ladito, es especial para esta máquina. Le voy a subir la velocidad, para que veas que puedes trabajar mucho más rápido. Acá como son diseños muy sencillos, son puntadas plásicas, como un pespunte, entonces la máquina es rapidísima al colocar las Shakiras, hace unos rellinos rapidísimos. ¿Hay posibilidad de acomodarlo de diferente forma en la Shakira? En el aspecto del diseño es como va a quedar la aplicación. ¿Pero en la posición que queda la Shakira? Ah, no, sí, se puede hacer de la otra forma. Ahorita está como acostadita, pero también la puedes dejar parada, que el hoyito es de cuenta que queda hacia arriba y la punzada agarra del lado. Ah, entendido. Muy bien. La Shakira. Ah, ya terminó de hacer el diseño. Ya terminó, está programada que haga rellinos. Repetición, cinco diseños en una sola línea. Ok. Ahí está sus puntadas de amarre y ahí empieza a lanzar las Shakiras. Las Shakiras. Esto es algo muy novedoso, hecho exclusivamente para máquinas Tallima. De hecho, sí. No sé, yo no lo había visto, no es tan común en el mercado y... No, estos son maratientes que hacen mucha moda. Ajá, sí, porque ahorita se ve en moda solamente, ¿verdad? Pero está muy bien. Aquí podemos ver el rollo de la Shakira, ¿verdad? Que ahí está listo. Y bueno, pues aquí entonces en casa ya se puede encontrar este equipo, esta máquina. Ahorita tiene algún precio en la Expo, algún precio especial, por si todavía vienen mañana sábado a la Expo. ¿Lo pueden encontrar? Sí, la máquina la estamos ofreciendo en $19,000 dólares. Ok. Lasiva, incluye el kit de Shakira. La máquina puede también trabajar, si no bordaran Shakira, podrían trabajarla para bordar gorra y para bordar prendas armadas, como playeras. De hecho, la aplicación se puede colocar en plano, ya sea en playera, en materiales ya elaborados, o en lienzo, para que puedan también versatilizar un poquito más los diseños en diferentes tipos de prendas, ¿no? Exacto. Además de este aparato, se le pueden poner otros aparatos, por ejemplo, el de lentejuelas. Sí. Del lado izquierdo, ahorita está Shakira, pero del lado derecho, como está libre, podrían poner el aparato de lentejuela. Si no pusieran lentejuela, podrían poner en la aguja 1, también un aparatito pequeño y sencillo, que se coloca manualmente para hacer calado. Ah, muy bien. También opcional, si no pusieran estos aparatos tan grandes o tan especiales, pueden poner un aparato de cordón. Es un aparato muy sencillo también, para hacer cosas también un poco especiales. De hecho, si luego pasas a la otra máquina, ahí está colocado el cordón, pero ese es algo mucho más novedoso, porque es 6 cordones. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues aquí tenemos las muestras, ¿verdad?, de los diseños que hace. ¿Cómo se termina aquí la...? Ah, esto ya se acabó. Bueno, y aquí está, ¿verdad?, lo que puede hacer este? Estos diseños. El, 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 digamos que el, la versatilidad también difiere un poco por la imaginación del cliente, ¿no?, de lo que pudiera crear. Exacto. Pero la combinación está muy fácil de hacer. Ok. ¿Hasta cuántos colores diferentes de Shakira se pueden poner? Ah, el aparato solamente es para dos, dos rollos, al mismo tiempo. Si el cliente quisiera aplicar un color o dos colores más, tendría que parar, quitar el rollo, volver a colocar y bordar el siguiente. El siguiente. No es práctico. Sí, sí, sí. Lo óptimo es que tenga del lado derecho el otro aparato. Para los otros. Ah, ok. Cuatro en un solo diseño. Entendido. Lo voy a parar porque ya se le va a acabar la Shakira. Sí, está bien. Bueno, pues aquí entonces tienen esta máquina increíble que pueden encontrar ahí en Casa Díaz. Ustedes pueden ir directamente a la tienda, ¿verdad? Especialmente en la Casa Matriz, Casa Díaz de Fryser Bando. Pueden entrar a la página y desde luego pueden llamar por teléfono al 5764 9090. Y con la señorita Juana es la extensión 2100 para que ella les pueda ayudar, dar asesoría y orientar cuál es el equipo que mejor les conviene para lo que vayan a hacer. Ella es especialista en esto y por lo tanto, pues también le agradecemos, ¿verdad? Por la explicación en este video. Gracias.